Ana Karina Casanova es en Guerreras y Centauros, María Marta Guerrero. Ella nos comenta cómo fue su experiencia al interpretar este personaje. Sí, van a ver a Ana Karina Casanova interpretando a María Marta Guerrero, una mujer de mucho ímpetu, valiente, una mujer idealista, que defiende lo que cree con todo. Entonces van a ver también a Ana Karina Casanova, una mujer madura, porque aquí hago un personaje de una mujer mucho más adulta que yo. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Ana Karina a partir de este rol que me estás diciendo, que para ti son muchas primeras veces? ¿Eres madre? ¿Eres mayor? Sí, sí, bueno, imagínate, un reto, un reto de verdad, pero encantado. Por eso lo acepté, porque realmente es un personaje maravilloso, que una vez que leí la sinopsis del personaje, las características del personaje, pues no me quedó otra que aceptar, porque de verdad me enamoré de María Marta Guerrero y espero que el público también se enamore. Por suma, mío, tengo que decirle que usted no tiene por qué estar aquí. ¿Por qué, mi amor? Por eso mismo, mi general, por amor. Espero que no se pierdan Guerreras y Centauros todas las noches. ¡Gracias!